Bienvenido a Montecristi ¿Y donde traen el arco? Dentro de un arco o un letrero raro por ahí Si esto es Montecristi, esto es más feo que con el ojo No, es posible que... No, porque siempre al inicio, por ejemplo, cuando vamos a La Jaiva El letrero está lejísimo y después vienen ¡Señores! ¡Señores! Aquí estamos en Montecristi ¡Moro de Montecristi! ¡Ah! Le quiero este cupel ¿Qué será eso? El Palacio de Justicia de aquí No, pero... Sí, porque esto es una provincia ¡Ah! Está bonito ahora Ahora sí ¡Ey! ¡Ey! Aquí estamos en Montecristi ¡Nunca habíamos venido por acá! ¿Dónde cogemos? ¿Por aquí o por aquí? ¡A ver! ¡Por Montecristi! Montecristi ¡Montecristi! Es un parquecito ahí De Montecristi Ahí tenemos Como un señor enseñando ahí un letrero Provincia de Montecristi Bueno, vamos a ver qué se puede ver aquí Nosotros vamos rumbo al morro Pero... Ya que cruzamos por aquí Vamos a ver qué tenemos Vean acá, está cayendo de doble vía Sí, es de doble vía ¿Pero cuál es la capital de Montecristi? ¿Capital? Sí ¿No es Montecristi? ¿No tiene otro nombre? ¿Fernando de San Fernando? No Mira Es el parque de aquí Vamos a ver Se parece un motoconyo por aquí Los motoconyos son los informantes nuestros Pero este va a parecer el mismo centro de Montecristi Después de esta provincia va a dar jabón Después de esta provincia va a dar jabón Después de esta provincia va a dar jabón Pero eso está fuerte Una plaza ahí Aquí no hay elevado Tenemos que otro elevado para acá Ya te desarrolla Pues los semáforos están apagados Es el arroba aquí Aquí tenemos la mella Nosotros también estamos cruzando y cruzando y no hemos investigado cuando llegamos para el morro Miren otro semáforo pero está apagado Miren otro semáforo pero está apagado Hay que hablar con el síndico de aquí a ver qué es lo que está pasando Que los semáforos están apagados Hay que hablar con el síndico de aquí a ver qué es lo que está pasando Bueno, se ve limpio ¿Qué te opinas? ¿Se ve limpio sí o no? Ya lo veo limpio Un besito Si ustedes se dan cuenta que en los últimos años Como que los síndicos Como que se han empeñado en limpiar los distintos pueblos Antes la gente no le daba mente a eso Banco Adopeng La publicidad es para el banco También está Copsano Eso es santísimo Tiene una cabeza a ver ese candela Miren las reservas Miren las reservas ahí Miren qué bonito está eso ahí ¿Qué será eso? Nada Montecristeño Lo que son de aquí Ustedes dirán Miren un parquecito por aquí Que se parece una discoteca Y esa parece una casa antigua O sea O sea Que la tiene como patrimonio Eso es lo que parece Ey, vean el reloj allá abajo ¿Dónde está? ¿Ya lo vieron el reloj? Véanla allá Ese es el reloj Ese es el símbolo que identifica esta provincia Y aquí que tenemos Club del comercio Un club Club de comercio Aquí tenemos el reloj Aquí tenemos el reloj Ah, aquí hay un parque Ah, por aquí hay que remontarse Porque esto está bonito Por aquí se baja Sí Miren el famoso reloj El reloj de Montecristi Vean la iglesia Vean la iglesia Ese es el parque ¿Qué otra cosa tendré el parque? Eh... Ah, por aquí yo voy con la gente de bicicleta Mucha gente de bicicleta Porque allá abajo también había mucho O hay alguna... Como que se dice Un maratón De seguro Allá abajo un centro educativo Al fondo Y esto que se da Ah, la deje ahí Por ahí Vean la iglesia Bien bonita Hasta... Deja ver Mira lo que yo le hago Le pongo una pausa Ahora sí, vean la iglesia No, me voy a alejar un poquito más Para que la iglesia la puedan ver Vamos a ver Vamos a verlo Jesús Déjame ampliar A ver No logro ver nada No, porque el suelo está muy fuerte Pero... A lo mejor ahorita yo Cuando esté en la sombra Puedo verlo Montecristi Provincia de la República Dominicana Tiene como un letrerito ahí Vamos a ver que es lo que dice Se podrá leer No veo bien Eh... La provincia de Montecristi Señores Hoy día Escogimos el día para andar Aquí si Dios quiere Vamos A caer Al campo que nos vio nacer Mira ahí tenemos una reliquia Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Hace... Juan Pablo Duarte Un busto de Juan Pablo Duarte Que hay Vean ahí Ah... Pero vean Aquí dan Un tour En este carrito Déjenme ver Yo puedo grabar el carrito El tren El tren Todo indica que ese tren Le da un tour A la gente Para que la gente sepa Que... Que este es un lugar turístico Oigan... Yo quiero ver si grabo el tren ahora Si... Lo voy a grabar Si... Lo voy a grabar Vean ahí ¿Que dice? Ah... Ah... Aquí hace igual que... En el... En el zoológico de Santo Domingo Que tienen un tren así Para... De decirle a la gente Cada cosa Aquí parece que tenemos otra ruina Por ahí No se sabe de que es Ah... San Fernando Esa es la capital Ahora que escucho Que lo dice ahí En el micro... En la bocina ¿Qué es? Ok... 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 Nada señores, el video solamente se va a bajar hasta aquí Me imagino ya que no sé que otro lugar ver en esta provincia Pero... Ahora voy a ver si llego donde está el morro Y nada, hoy estamos en turisteo Esta es una provincia de la República Dominicana llamada Monte Cristo San Fernando de Monte Cristo Y ahorita yo pregunté cuál era la capital esa, San Fernando Parece que la iglesia... No lo dice por ahí, no, pero me imagino que se llama así Porque mencionó la Catedral San Fernando Bueno, por eso es porque yo recordé lo del nombre Así que vean los otros turistas que están aquí ¡Ey! ¡Vamos! Esos son los turistas que están conmigo Esta es la esposa Esa es la prima Ya ustedes saben nada Hasta la próxima señores, suscríbanse Denle a la campanita, denle likes Todas esas cuestiones que son buenas para los videos Denle a eso, ¿ok? Hasta la próxima Anotame dejar el fin con el reloj Ahí sí, hasta la próxima Adiós